El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad trabaja muy de la mano con algunas municipalidades y con el Ministerio de Ambiente y Energía para promover el turismo accesible en la zona sur. Por ejemplo, en Pérez Celedón se trabaja muy de la mano con la Oficina de Promoción Turística y la Universidad Nacional. Bueno, el proyecto nosotros lo denominamos como Turismo Accesible para Pérez Celedón, pero el objetivo es diseñar un programa de accesibilidad turística e inclusión de personas con discapacidad mediante experiencias vivenciales, redes colaborativas y material bibliográfico en el sistema turístico de Cantón de Pérez Celedón. Sí, la idea, como les digo, bueno, es ir creando esa red a nivel región, ¿verdad? Pero específicamente en Pérez Celedón se ha visto el potencial que tiene, ¿verdad? Y desde la municipalidad incluso ya se elaboró, bueno, que está en proceso de aprobación, la estrategia de turismo de Pérez Celedón donde uno de los ejes es turismo accesible. Entonces vamos a hacer esa identificación de servicios turísticos accesibles para ver qué tenemos y qué podemos mejorar, incluso para ver la posibilidad de montar proyectos específicos para apoyar en esas mejoras. También tenemos todo el tema de capacitación y lo que queremos también al final es, bueno, lograr esa red cantonal de turismo accesible donde se puedan dar servicios y todas las personas con discapacidad, con o sin discapacidad puedan disfrutar de todas las bellezas que tiene el Cantón de Pérez Celedón. También se trabaja en el tema de hacer playas accesibles. Ya se cuenta con una que es playa hermosa y esperan tener más lugares, como por ejemplo en el Parque Nacional Marino Ballena. Sí, nosotros, bueno, eso es un proyecto que venimos desde hace varios años. De hecho, en el 2020 se inauguró la primera playa accesible de la región Brunca en Playa Hermosa de Uvita. Y ahora, el pasado 13, 14 y 15 de abril, tuvimos una gira con la directora ejecutiva de Proparques y la directora ejecutiva de CONAPDIS y, bueno, y gente de la zona, las municipalidades, donde la idea era, bueno, identificar qué se tiene, ¿verdad?, y cuáles son las acciones de mejora para los próximos proyectos que se van a realizar dentro de las áreas protegidas de la región, específicamente lo que es el Parque Marino Ballena, este, Corcovado y Golfito, compro parques para mejoras dentro del parque de accesibilidad y acceso a personas con discapacidad en el parque. Asimismo, se mejoraron muchos accesos en esa área protegida con recursos de Judesur que permiten ofrecer un mejor servicio. ¿Verdad?, como parte de todo esto se logró ese aporte de Judesur en alianza con las municipalidades, donde se mejoró bastante, sobre todo lo que son los baños, este, lo que son, digamos, la área de los guardaparques, las entradas, ¿verdad?, servicios sanitarios para hacerlos accesibles. Lo que hemos identificado ahora que hay que mejorar es el tema de señalización, información, acceso a la playa puramente, ¿verdad?, entonces estamos hablando que seguramente proyectos para pasarelas, para sillas anfibias, incluso vimos la posibilidad de un muelle, ¿verdad?, un muelle flotante en la zona de Uvita, donde, este, que es una zona conocida donde salen muchas lanchas de turismo, ¿verdad?, entonces para que las personas con discapacidad y cualquier persona tenga mejor acceso y más seguro, ¿verdad?, a estas lanchas para salir a hacer los diferentes tours que se hacen en la zona. Y también la intención es que otros parques nacionales también se involucren en dar turismo accesible. Tenemos Golfito Corcoao, por el lado de Karate y el lado de, bueno, la Leona y Sirena, dentro del parque. También se está visualizando Golfito, que es el que está atrás de la, ¿cómo se llama eso?, de la pista de aterrizaje, de la pista de aterrizaje de Golfito, en el depósito, que es donde están las oficinas del SINAC, es muy bonito. Y después, ¿verdad?, la otra parte de la zona alta, que estamos también en proyecto, por eso tenemos que hacer un recorrido, una visita que está pendiente, en coordinación con SINAC, todo esto es en coordinación con el SINAC, para la zona de Altamira, Pitier, Chiripó, pero más que todo San Gerardo y División, que es los que siguen y tenemos pensado en proyecto de visita. En el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, esperan seguir trabajando fuerte en este tema y de la mano con diferentes organizaciones.